Lánzate la historia Mira, no Ayer estaba en la casa Bueno, ustedes vieron todo el cuento Y me llama una amiga y me dice Raquel, sé que vamos a la casa de otra amiga Te quiero invitar, nos vamos a juntar 10 mujeres Dije, que lata Tomarnos algo, que si yo Dije, que lata Dije, bueno, pero como venía de la operación y todo Sí, porque, ¿de qué vamos a hablar? De los cabros chicos, alguna de los nietos De las que se separaron, las que les fueron infieles Que lata No, me dijo, vamos, vamos, vamos Dicen que nos tienen una sorpresa Llegamos Éramos 10 mujeres, yo creo, 10 con la dueña de casa Nos tenían una espumante, cositas para picar ¿Las conocías yo las otras? No, yo conocía solamente a Sara Estaba Carla Y las demás eran todas amigas de ella Sara, Carla Sí, porque hacen trekking y todo el cuento Y yo dije, ¿qué tengo que estar haciendo en la de deporte? ¡Ella, la trekking! Me llevaron, me llevaron Pacán, fantástico Sigo, ya que Parezco de 49, 50 Pero mira, oye Estábamos con una rica Estábamos picando Que siguió unos espumantes Y de repente la doña de casa dice ¿Saben qué? Yo creo que las quería, hoy día las quise regalonear Les tengo una sorpresa a las mujeres Entonces nosotros dijimos ¿Qué? ¿De qué se trata esto? Pusieron como una silla muy bonita Y yo dije, que la... A ver, ¿qué pensáis tú cuando te hice las... Un vedeto, un vedeto, un vedeto Nosotros pensamos, que la... No, no estábamos como... No era como para empezar la semana... El mood del vedeto No, amigos ¿Saben a quién nos tenía? A una score A una score argentina Espectacular Una chiquilla... Espérate, ¿para qué? Dice ¿Saben qué? Porque nosotros creemos saberlas todas No Ella nos va a poner en onda A escuchar A escuchar Y nosotros dijimos ¿Qué? Que a ver Las separadas, las solteras Las que son así, esas puchijutes Se queman a misa todos los días Ah, que son un poco puse Porque yo les voy a decir Cómo ustedes tienen que incentivar a su marido Para que se vuelvan locos nuevamente por ustedes Te lo juro Oye, y nos empezó a dar Fue coach por grupo No te creo Y después dijo ¡Ya! Usted sabe Bueno, nos explicó todo el cuento ¿Qué grupo que haces tú? No, yo, el de las solteras No, porque si estás en la sala Espérate Amigos, si no es nada Entonces decía Por ejemplo ¿Cuántos años casada llevas tú? Entonces decían Pues te dudo 25, 30 ¿Y cómo? No, la cosa es como tú decís La cosa se va desgastando Por los niños Que soy yo El trabajo No, no Tú ahora te vas a llamar De otra manera Le vas a escribir Un mail A tu marido Y le vas a decir Ponte tú que te vas a llamar Pochi Pochi, que se llama Bueno, decir ¿Sabes que soy Pochi? Yo te quiero Quiero que me hagas esto Quiero que vayamos a tal parte Dime cómo quieres que estés vestida Nada que diga Oye Oye gordita No, no, no Quiero que te pongas ligas Y todo Olvídate Olvídate Le contestó Al tiro Al tiro Bueno Y así fue Nos fue pauteando Acá a grupo Y entonces pues dice Ya Y ahora Espérate No Y ahora vamos Porque Claro Porque Algunas son más conservadoras Yo les voy a decir Lo que les gusta a los hombres Oye Pero fue tan entretenido Ya todo esto Vamos con espumante Y espumante Ella además Regia Regia Ella siendo argentina No sabía que tú eras tú Nunca me preguntó En realidad Pero nada Lo mismo Porque yo quería También A mí me interesaba Además Ella llevaba juguetes Juguetes para explicarnos las cosas Muy bien Claro Porque decía Si las dibujo No van a entender Entonces llevaba esto Y nos explicaba todo ¿Y te sorprendiste con alguno? Bueno Sí Pues yo uno Que se crea No Pero bien Pero bien Entonces tengo que practicar Yo Tengo que buscar a alguien Para practicar Pero Pero venga No Es que sabés que Lo que quiero contarles Es que yo lo encontré Tan ingenioso Tan ingenioso Y además que Es súper educativo Es súper O sea No sé si la palabra Es educativa Pero hay muchas cosas Que nosotros estamos Como Fuera de tiesto Como que no estamos En la modernización O a veces uno se queda En la rutina Y cree que se la sabe Y va siempre en el mismo camino Y de repente te sorprenden Exactamente Cuando el hombre llega a la casa Y qué es lo que tenemos que hacer Ponte tú Cómo tenemos que estar Cómo tenemos que tratar No de repente en el día Cómo actuar Pero distintos tipos de grupos Yo lo encontré increíble Genial Porque además Increíble Cuando la mujer toma la iniciativa En cualquier tipo de relación Total Cualquier tipo de relación Cuando la mujer toma la iniciativa El erotismo Siento yo Que se acrecenta Con una rapidez fenomenal Porque Creo que El hombre No No contempla Que la mujer Se suba Se suba Por Básicamente Se suba Por la cabeza ¿Se entiende ¿Se entiende lo que digo? Si yo lo encontré? Sí Se entiende perfecto Se entiende perfecto Jordi Dime si no es ingenioso Lo que me gusta a mí De lo que más me estáis contando De repente que uno vea Que la mujer toma la iniciativa Total Porque siempre el hombre Se asocia a aquel hombre Siempre el que está buscando 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 ¿Y qué pasa si la mujer Te sorprende de repente? Claro Y te rompe los esquemas Ya las falditas A las rodillas Sácate las falditas Sácate el cuello Nos vamos escotándonos Un poquito Sin ser grosera Y andar mostrando Todo Insinúa Insinúa Vístete distinto Cámbiate el peinado ¿Cómo la contactó? Bueno no Todos le pedimos El número A la escota Yo lo quiero hacer en mi casa Con otro grupo Y a mí me gustó Sí porque yo Ahora Ahora está diciendo Como No Yo no No yo creo que Quiero Quiero hacerlo en mi casa Con ocho amigas Que están pasándolo Más o menos mal Que no están medias Entusiasmadas Que no saben si el marido Le engaña o no lo engaña Da lo mismo Tiene que meterse Es tu nueva pime No pero no yo enseñar Sino que llevar Para el tiempo Porque además Es estupenda Es estupenda Pero obvio Si son Porque los hombres Nos buscan a nosotras Y nos da todo el cuento Y ustedes tienen que hacer lo mismo No Mira Quedé pero Aquí Genial Tú sabes que además Más allá de que la mujer Toma la iniciativa Creo que Cuando la mujer Tiene herramientas O usa artilugios Como lo que tú estás describiendo Y todo El hombre se descoloca Mucho más rápido Y el hombre Tiene que Obligadamente Pasar a ser sumiso Y eso es Muy erótico Para las mujeres Hoy Que el hombre se entregue ¿Por qué? Te voy a poner el caso Un caso Súper cercano Que tengo Un matrimonio vivo Que también Llevan 15 años Tan criado Que los cabros Tienen que ir a dejar A los cabros A la fiesta Que es lo que El proceso que te viene A ti con la constanza En un par de años más Ir a dejarlo A los cumpleaños A las fiestas Ah si claro Y mi amiga Que se llega a morir Si la nombro Me dice Tomé la iniciativa De empezar a contarle Los sueños eróticos Que tengo Para que él se caliente Y le resultó Increíble Eso resulta No lo sueña Dice Soñé que Hacíamos un trío Con una mujer Pero 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 que tú No Que tú No me dejabas Entrar a mí Porque está Ella Como súper hétero Después le dice Soñé que Había un hombre Que me perseguía Y tú mirabas Pero no sé Como que Que le inventa cosas Para que él se imagine Claro Que deben ser De las 50 sombras de Grey Y van a saber Tú y qué película Soft porno O erótica Pero Pero Es como En vez de verla porno O en vez de El hombre se erotiza más Claro Exacto Al marido parece Que le quedó la escoba Y Y olvídate Como se le prendió Y chumpa adentro Al tiro Al tiro Se mandaron Yo lo posté Fantástico Fantástico Y me quería ir No Si es para puras mujeres No tenéis nada que hacer Los hombres No pero No Hay